Me estáis viendo aquí súper maquillada en honor a Butter, no sé cómo se pronuncia, pero Mantequilla ha salido hoy por fin hace unas horas y voy a reaccionar. No he visto nada, solo he visto el teaser, ¿ok? Y la verdad tengo muchas expectativas, voy a decir las expectativas que tengo antes, ¿ok? Vale, yo creo que va a ser una canción, según he leído, al parecer la letra va a ser de amor y va a ser muy veraniega, supuestamente, dance pop o algo así, así que supongo que será parecido a quizás la de Another One Bites The Dust, algo así. Es una canción de Queen que al principio parecía que habían comprado los derechos, pero luego no, entonces tengo la expectativa de que L&B va a ser simple en el sentido de que va a ser como Dynamite, van a estar en varias escenas y van a estar bailando, pero no va a ser como Idol o como Fake Love que tiene como efectos de fuego o cosas así. A lo mejor tiene algunos efectillos, pero creo que no, creo que va a ser una canción movida, parecida a Dynamite, quizás un poquito más lenta, como más seria y va a ser un tema así como... Mira, por lo que estoy viendo ahora mismo, estoy viendo justo que están como en una especie de cárcel, algo así, se están haciendo una foto y creo que va a ser un poco como estilo, te he robado el corazón y ahora no me arrepiento, lo siento, soy un ladrón de corazones, algo así va a ser y vamos a darle... Vale, la intro de Beat Hit Music, lo que vamos a ver aquí es el envío, que no la canción en sí, pero la canción también voy a racionar. Me callo, me callo, me callo, me callo, subo el volumen. ¡Criminal! Vale, de momento es simple lo que hemos visto en el teaser, ellos simplemente bailando cosas... ¡Oh, S.B! Están en la cárcel. ¡Ay, por favor! Vale, es más lenta. Como dije, el pelo de Jungkook me quedo muerta. ¡Ah, y los dos cacharros ahí como un piercing! Y bueno, el pelo de Jimin es como... es un unicornio. Vi, como no, con ese estilo mojado, me encanta. Vale, ahora están en el ascensor que hemos visto en las fotos. ¿Vale? Es muy simple, por lo que estoy viendo el envío es simple. Es como un estilo antiguo, ¿sabes? No antiguo, sino ochentero, algo así, no sé cómo decirlo. Pero ochentero, quizás noventa, un poco más. Pero esos tonos apagados... Vale, ahora de repente están en una especie de... ¡Ay, Jimin, el pelito, qué guapo, por favor! ¡Hola, el pelo de Jungkook tiene otro color, no, verdad! ¡Hola! Mira, me encantan los pelos porque son súper vistosos, pero el pelo de Jungkook ahora de repente es... ¡Ay, es que con las cosas y con el piercing en las cejas me muero! Vale, de momento no ha salido ni Namjoon, o sea, ninguno de la rap line. Estoy esperando. ¡Mira, mira el pelito! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡J-Hope! ¿Lo habéis visto? Mira, 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 qué gracioso. ¡Ying! Vale. Ahí va Suga. ¡Ay, qué colorido, es súper colorido! Pero es como con otro tono de color, el de... ¡Oh, vale, vale, vale! Hemos cambiado de repente. Están... ¡Ay, mira, mira, vi! ¡Mira, vi! ¡J-Hope! Es que no puedo ni hablar. Están formando una army, ¿no? ¡Ay, qué mono, por favor! Vale, ahora de repente están en otro sitio. ¿Qué está pasando? Me encanta. Están en un escenario. ¡Qué calor! Me están dando un calor. ¡Ay, ay, ay, ahí va! ¡Uy, qué guapo! El pelo de J-Hope. Me encantan todos los peinados que tienen. Tienen un montón de peinados distintos. Vale, ahí va Nanjoon. Me encanta porque como que vi con ese estilo de gorrito. Es como súper gracioso. Mira, mira, mira. El pelo de J-Hope. Es que cada vez que lo veo me quedo loca. Hola. ¿Se ha terminado? J-Hope. ¡Se ha terminado! No hay más. No hay más, ¿verdad? Nos hemos quedado con toda la cara pasmada. 46 millones de visitas en solo 5 horas. ¿Ok? Y no sé si teníamos que hacer como, yo qué sé, 200 millones de visitas o 150 millones de visitas. De momento vamos bien. Pues nada, seguramente estéis viendo este enví. O sea, este enví, esta reacción como mañana seguramente que la habré subido. Suelo subirlo después de las 24 horas, ¿ok? ¿Qué puedo decir? No sé. El enví es como, como dije, era simple. No tiene nada así como, solo son cambios de escenarios tipo Dynamite. Quizás echo de menos como un estilo más fantasioso, quizás, más estilo fake love. Pero bueno, fake love también era simplito, pero echo un poco de menos que el Bangtan Universe, ¿sabéis? Ese estilo tipo film out, que tiene cosas ocultas, misteriosas. Esto es como muy, a primera vista, es muy simple en el sentido de que no se ve que en el enví haya nada secreto ni nada que digas tú. Vale, aquí hay algo oculto, aquí hay una teoría. No, estos enví como que no me dan ningún pie en ninguna teoría y quizás echo de menos eso. Que no sea simplemente ellos bailando, sino que también tengan algo detrás. Pero, la verdad es que me ha encantado porque tienen un montón de estilos diferentes. Los pelos diferentes, Jungoo con el pelo largo, de repente el piercing en la... Que no es un piercing, ¿vale? Yo lo sé. Como los dos diamantitos en las cejas, de repente Jimmy con el pelo hacia atrás, luego lo tiene hacia adelante en plan coquito. Igual J-Hope tiene el pelo coquito, luego lo tiene hacia atrás, luego lo tiene como así esto abierto a la frente. Y tiene un montón de pelos y me quedo muerta porque el estilo es súper variado. Y básicamente pues da lo que promete. La letra seguramente tenga algo oculto y algo como yo lo que esperaba era una crítica a América básicamente, al occidente. Al hecho de que sois un poco cerrados porque no sois capaces de abriros a nuevas músicas. Creo que esperaba una crítica, sí, pero bueno. ¿Me ha gustado? ¿Os ha gustado a vosotros? ¿Os ha gustado a vosotras? Espero que sí, por eso no olvidéis dar like y comentadme vuestra parte favorita. Y suscribiros para muchos más vídeos. Chao.